Este martes en sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, pobladores de la colonia Vistahermosa pertenecientes a la agencia de Santa Rosa Panzacola, se manifestaron en contra de la convocatoria de elecciones por planillas que convocó el municipio para el próximo 22 de diciembre. Así lo señaló Eva Cortés Cruz, actual presidenta electa, el pasado 10 de diciembre. Nuestra inconformidad ahorita es porque el municipio nos ha lanzado una convocatoria a la elección por planillas, cuando nosotros ya quedamos electos, entonces lo único que pedimos es que se nos reconozca y que investiguen este asunto, porque de verdad las personas que están atrás de esto son personas de fondo político, de fondo sucio, entonces es el motivo por el cual estamos aquí, a que se haga cancelación de esta convocatoria y que se respete nuestra elección. Eva Cortés Cruz acusó a Margarita Martínez de vender predios de áreas verdes en esta colonia, así como responsabilizarla de las constantes amenazas que ha recibido. Ella ha vendido y ha lotificado en contubernio con el Ivo también, porque ahí tiene ciertos, como le decía yo, ciertos contactos, entonces ha vendido áreas verdes de nuestra colonia y el Ivo se prestó en su momento a hacerlo. Cabe destacar que al término de la sesión ordinaria, el presidente municipal Luis Ugarte Chávegué se comprometió a atender sus demandas de manera inmediata. También quiero hacer público que la señora, de parte de la señora a mí ya me llegó una amenaza y que como persona la verdad a mí no me intimida, pero sí quiero hacerlo público en caso de que llegara a suceder algo, yo responsabilizo tanto a lo que es la señora con su gente y a lo que es el municipio por dar caso omiso, entonces sí, en este caso nosotros lo que necesitamos es ya una solución a este problema. Con imágenes de Alberto Aquino para MBM Televisión, Angélica Colina. ¡Gracias!